En tiempos de aislamiento social, preventivo y obligatorio, la Universidad Nacional de La Matanza puso todos los recursos de enseñanza virtual a disposición de los alumnos para que puedan continuar con la cursada. Y en este contexto, la creatividad juega un rol muy importante. Hoy te presentamos la historia de Santiago. Él es alumno de la Licenciatura en Comunicación Social y en su primer trabajo práctico para el taller de Radio 5 tuvo que presentarse ante sus docentes y compañeros y elijo hacerlo de una manera muy particular. Para la consigna de la presentación sonora de nuestro currículum se nos ocurrió hacer una canción de trap iluminados por los principales referentes de la escena como son Duki, Neopistea, Kea, Trueno, Woz, la radio y la música. Son dos pasiones que entran por mis oídos y corren por mis venas. Por eso, cuando agarro el micrófono y le ajusto un poquito al autotune pueden llegar a pasar cosas como estas. Bueno, no sabía cómo arrancar, así que busqué una base en YouTube, le di play y acaba mi CV. Y se ve que arranqué el cuarto año en la matanza, pero no me imaginaba que iba a ser a la distancia. Seguro y acertado en mi convicción, ser un fiel profesional de la comunicación. ¡Suscríbete!